Muchas bendiciones, amigas y amigos, el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Virgo 16 al 22 de abril, amor pareja interactivo 2017. Serán los cielos los que se expresarán para usted y con mucho respeto, una de esas tres cartas deberá certificarle lo que le dirán los cielos. Así como la vida que es única, es una oportunidad única y como dicen, cada quien tiene su libre albedrío, que usted tendrá su libre albedrío de escoger la carta, por lo tanto tendrá libre albedrío de escoger el mensaje que le expresarán para usted los cielos. En el fondo, al final, será su decisión. Si usted decide escoger la primera que es la verde, la segunda es la del medio, la tercera es la más rojita. Ahora bien, mientras usted toma su decisión, a mí me gustaría compartir para todos los signos, tres aspectos astrológicos que son verdaderamente importantes y que debemos de conocerlos del 16 al 22 de abril, amor pareja. Luna en acuario, así como aquellos que se abrazan a la orilla de una montaña, mientras observan un lago y pueden visualizar como los peces comienzan a armonizarse y a sentirse todo en armonía, así ustedes podrán sentir la esperanza en el amor. Luna en casa uno, así como aquellos niños que juegan al trencito en el hogar, así tú como hombre canalizarás todo para que tus hijos se sientan bien. Recuerda que abrazar a tu esposa será algo que podrá ir encendiendo, ir encendiendo la llama en el amor. Venos en piscis, así como aquel hombre que en el hogar arregla todo lo que se encuentra en desperfecto, así tú como hombre podrás ser un pilar de fortaleza para tu dama, de tal forma que ella cualquier cosa que necesite sentirá que tú estarás en capacidad de apoyarla con tu buena energía. Ahora bien, amigas, amigos, me gustaría saber si para usted, ya usted tiene para usted la decisión, Virgo el 16 al 22 de abril, ¿con qué carta se va a quedar? La primera la verde, la segunda la del medio, la tercera la más rojita. Sí, usted me dice, mire Enrique, es la primera, mi decisión es la primera, la de primera es la de color verde, y lo felicito, o la felicito porque fue la carta del sol. Escuchen mensajes que le traen los cielos a usted con mucho respeto, Así como aquellos que bailan en una pista de patinaje y reciben los aplausos del público. Así ustedes como pareja, si tienen años viviendo juntos, podrán salir a celebrar todos esos años de experiencias conjuntas, que han vivido, por lo cual simplemente un batido con fresas y una pizza, será algo que verdaderamente los podrá unir en una mesa bajo el brillo de la sonrisa de ambos. Recuerda que como hombre sentirás el brillo de una estrella en el amor en tu corazón, brillo de estrella, que viene certificado por quién, por qué, por el sol, la estrella que está brillando aquí arriba de él, como ves en pantalla. Ahora bien, amigo, amiga, si su opción fue la del medio, es la segunda, es la carta de la muerte, la que se expresará, la que le certificará a usted la información. Los cielos con respeto se expresarán y la muerte certificará. Así como aquel hombre que intenta defender a su dama de los ataques del exterior, así tú como hombre podrás observar como otro, intenta pretender a tu dama, realizándole llamadas que tú no deseas, por lo cual simplemente cuerpo a cuerpo tendrás que enfrentar la situación. Sobre todo si comienzan a discutir, tu dama estará observando. Tu capacidad para aguantar la adversidad y tu disponibilidad para enfrentar a todos aquellos que intenten ser tus rivales. Ahora bien, amigas, amigos, si su opción fue la tercera carta, en la más rojita, viene expresada por los cielos, por supuesto, porque aquí quienes se expresan son los cielos, pero certificada por el rey de espada, así como aquellos que se trasladaban en un tren y repentinamente sienten como los rieles se rompen, así ustedes como pareja lograrán observar como ciertas situaciones y personas que consideraban estable se vienen al piso, lo cual se podrá evidenciar en sueños y esperanzas que tenían planificados de forma conjunta y producto de un deterioro grave en la economía se vienen al piso, lo cual podrá evidenciarse en aquella salida que tenían planificada para el viernes y que producto de los contratiempos económicos tendrán que postergar mucho más. Eso se lo certifica, son dos espadas las que representa el rey de espada, ¿ok? Es bastante, porque el rey de espada está ahí sentadito, ¿verdad? Pero este señor aparenta tener una espada, pero en realidad son dos espadas, ¿ok? Por eso se habla de postergar situaciones. Ahora bien, amigas, amigos, verdaderamente felices, porque yo sé que también ustedes están felices con su horóscopo interactivo y esa felicidad de ustedes, como esto es interactivo, también nos llega a todos los que estamos cada día trayéndole un horóscopo a usted interactivo, ¿ok? Investigando, investigaciones astrológicas, perfil, luz, conexión, luz para usted, porque luz a ustedes que se merecen lo mejor. Ahora bien, amigas, amigos, me gustaría saber si para usted lo expresado por los cielos y certificado por el sol, la muerte o el rey de espada, para Virgo, del 16 al 22 de abril, amor pareja interactivo, el horóscopo 2017, tomando en consideración Solentauro, ha representado para usted un momento de certeza para su vida. si ha sido así, hágamelo saber en la caja de comentarios del video, para juntos cada día poder seguir construyendo vínculos de certidumbre. Recuerden, este es el horóscopo de Enrique, estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones a todos y que siga la felicidad en el amor, parejas.